Hola jóvenes, la clase de hoy es enfermedades gastrointestinales, entonces vamos a empezar. Es una causa muy muy común de solicitud de consulta médica, mucha gente va al médico porque sienten mal, que molestias gastrointestinales. Por ejemplo, hasta 40% de los adultos tienen dispepsias frecuentes, más adelante vamos a ver que es dispepsia. Y una causa importante de problemas es la dieta. Una mala dieta nos puede llevar a estos problemas. Las causas más comunes son disfagia, dispepsia, esofagitis y gastritis. Bueno, vamos a ver estas cuatro patologías que son bastante importantes. La disfagia es la dificultad para la degustión, es la dificultad para tragar. Implica que el bolo alimenticio tiene problemas para bajar hacia el estómago. Entonces puede estar afectada alguna de las fases de la deglución que vamos a ver ahorita. Puede haber disfagias por problema oral, en la boca, disfagias faringes por problemas de faringe y disfagias esofágicas por problemas del esófago. Entonces, bueno, aquí está, ya lo habíamos dicho, problemas de boca, de faringe y de esófago. Deben de saber ustedes que la deglución consta de cuatro fases. Las dos primeras fases, que es la fase oral preparatoria y la fase oral propulsiva, son voluntarias. En la fase oral preparatoria, pues nosotros mezclamos el alimento, lo hacemos trocitos más pequeños, masticándolo, lo mezclamos con la saliva, estamos preparándolo y eso lo hacemos voluntariamente. Cada quien sabemos cuánto masticamos el alimento, también cuánto tiempo lo vamos a masticar, las veces que lo vamos a masticar y depende mucho de lo que estemos comiendo. Y la segunda fase es la fase oral propulsiva. En el momento en que decidimos, ya lo mastiqué lo suficiente, ahora lo voy a deglutir, lo voy a tragar, ¿verdad? Entonces, en ese momento también estas dos fases son voluntarias. En el momento en que el bolo alimenticio pasa por la faringe, ya a partir de ahí el proceso es completamente automático. La fase faringe y la fase esofágica ya no intervienen en nuestra voluntad. Digamos que la comida se va solita hacia abajo. Entonces, puede haber muchas causas de disfagia a cualquiera de los tres niveles. La disfaja orofaringea, que también se conoce como disfagia paralítica, son alteraciones de la deglución, cuyo problema principal está en boca, faringe, laringe o en el desinterés esofágico superior. Y 80% de ellas son las más comunes. O sea, por eso constituyen 80%. ¿Qué problema nos puede dar disfagia a sorofaringes? Por ejemplo, los accidentes vasculares cerebrales. Así como las personas pierden la propiedad, por ejemplo, de mover un de mi cuerpo, una pierna, un pie de la mano, etcétera, también pueden perder la propiedad de deglutir. ¿Por qué? Porque se pierde, se afecta la zona del cerebro que lleva la inervación hacia la boca, ¿verdad? Hacia los músculos de la masticación. Entonces, el paciente simplemente no puede pasar a la fase preparatoria. Hay enfermedades como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, que evita que el paciente degluta adecuadamente. Por ejemplo, los pacientes de Parkinson es muy común que tengan cialorrea. Cialorrea es que esté saliendo la saliva continuamente. El paciente está perdiendo saliva por la boca porque pierde mucho, disminuye mucho la capacidad de deglutir. Y la colea de Huntington, también es una enfermedad neurológica y se caracteriza también porque uno de los signos o síntomas es la dificultad para deglutir. Y los tumores del sistema nervioso, también en un momento dado, puede ser que afecten los centros de la masticación y el paciente no pueda masticar sus alimentos. Dentro de las patologías musculares que afectan la deglutición está la miastenia gravis, ¿verdad? Que es un problema de la placa neuromuscular y los músculos literalmente pierden fuerza. Está la polimiocitis, es una enfermedad autoinmune y se inflaman los músculos. La dermatomiocitis, aquí los músculos se acartonan. O otras enfermedades del tejido conectivo. Entonces, eso puede hacer que el paciente pierda la capacidad de deglutir o incluso de preparar los alimentos para deglutirlos. También puede tener problemas locales, obstructivos, por ejemplo, la fibrosis por radiación. Los pacientes que recibieron radiaciones por un cáncer, por un cáncer, por algún problema que ameritó radiación, incluso un problema de tiroides, puede haber problemas. Las disfagias esofágicas son disfagias que tienen su origen en el esófago. Ya en cualquiera de sus tres partes, en la parte superior, en el cuerpo del esófago, en el esfínter inferior o en el cardias. Generalmente son causas mecánicas y son el 20% de las disfagias que se diagnostican. Pueden ser problemas como tumores, ya sea benignos o malignos de esófago, una estenosis esofágica por ingestión de cáustico o bien péptica, que es el reflujo. El reflujo ácido del estómago poco a poco va quemando y puede causar como secuela una estenosis, o sea, un estrechamiento que puede dar lugar a disfagia. Las membranas esofágicas son por lo general un problema congénito. El niño le cuesta trabajo deglutir o regresa a lo que come, entonces se resuelven por endoscopía. Los divertículos esofágicos son como pequeñas hernias del esófago que en un momento dado también pueden causar disfagia o dolor y cuerpos extraños. Estos son muy comunes en niños o en pacientes psiquiátricos que se degluten cualquier cantidad de cosas, hasta piedras inclusive. También puede haber trastornos primarios. La calacia es falta de relajación de un esfínter. Es el esfínter esofágico inferior. Entonces también el espasmo esofágico difuso. Bueno, este es el espasmo esofágico viene siendo como cuando le das un trago a una bebida muy fría o muy caliente. El dolor y siente uno que se le atora. Bueno, un espasmo esofágico o aumento del tono del esfínter esofágico inferior como sucede en ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes. Ok, entonces, por ejemplo, en la esclerodermia sucede este problema. En la esclerodermia el esófago, por decirlo así, se acartona, disfunciona, o sea, no pierde sus movimientos de peristalsis. El lupus eritematoso también puede hacer que disfuncione el esófago. La neuropatía diabética, que ya la habíamos visto en la clase previa como causa de parálisis del estómago. Y también la neuropatía alcohólica. Las personas que consumen grandes cantidades de alcohol a la larga desarrollan estos problemas. Y la distrofia muscular progresiva, que es un problema de autoinmune, o bien de falta de funcionamiento de la placa neuromuscular. Y es progresiva porque aparece y va progresando hasta que el paciente fallece. No más que la causa de fallecimiento es más bien un problema respiratorio. La disfagia puede ser a sólidos, pero el paciente sigue comiendo líquidos o bien a medida que va avanzando el problema es a sólidos y a líquidos. Cuando el paciente ya no puede deglutir ni siquiera líquidos es un problema grave. Si hay además una pérdida de peso importante en corto tiempo, siempre debemos de sospechar malignidad. Un paciente con disfagia que ha perdido de peso y ellos pueden decir, es que he bajado mucho de peso y ni siquiera estoy a dieta, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Si el paciente además tiene ronquera, el problema puede estar a nivel de laringe, que puede ser un tumor de laringe o un problema de inervación de laringe. Hay que buscar signos sistémicos de enfermedad. Por ejemplo, un paciente con distrofia muscular además va a tener debilidad en las extremidades. Lo que habíamos dicho, el adelgazamiento extremo puede ser por dos causas, porque ya prácticamente el paciente no puede comer o porque hay una malignidad. El cáncer de esófago es la causa más frecuente de disfagia obstructiva. ¿Por qué? Porque se va cerrando el esófago. Al ir creciendo el tumor, va obstruyendo el esófago. Entonces, esa es la causa más frecuente de disfagia obstructiva. La ingestión de cáusticos, de líquidos cáusticos, produce fibrosis cicatrizal. Antes se veía mucho este problema. En pediatría yo tiene muchos años que no veo un caso, pero son los niños que se ingieren, por ejemplo, los destapacaños, el rano, todas esas cosas. Por eso no hay que dejarlas en frascos que puedan ser fácilmente abiertos o vaciarlos en frascos de refrescos, porque el niño puede pensar que es algo que se puede tomar y se lo toma y, créanme, se descongracia toda la vida. También los cáusticos a veces son ingeridos por adultos con fines suicidas. Tener disfagia. Estos pacientes, la disfagia tiene mucho impacto en la vida del paciente. El paciente va a estar en más riesgo de desnutrición. ¿Por qué? Porque como le duele pasar el alimento, pues va a dejar de comer poco a poco. Insensiblemente, primero los óleos, hasta que eventualmente tampoco los líquidos. Puede haber broncoaspiración del contenido e incluso infecciones pulmonares como neumonía por aspiración. El paciente puede verse desnutrido al grado de inanición en diversos grados. Por ejemplo, la desnutrición marasmática es el tipo de individuo que se va secando, que se va quedando flaquito, 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 pero puede tener otros datos de desnutrición de otros tipos y puede ser una desnutrición mixta. También puede tener alteraciones hidroelectrolíticas porque ya no consume agua, minerales suficientes, que normalmente vienen los alimentos. Nosotros los consumimos a diario y ni cuenta nos damos, pero ellos probablemente ya no los estén consumiendo, pues va a tener alteraciones hidroelectrolíticas. Puede tener la neumonía aspirativa o por aspiración, sobre todo si regurgita o vomita en el alimento. Y en general todo esto, todo este asunto de la disuagia va a tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero que nada vamos a tratar de resolver la patología primaria si es que tiene solución. Digo, si el paciente tiene Parkinson, pues hay que darle tratamiento para el Parkinson. Si es una tumoración y es benigna, pues hay que operar y quitarle la tumoración. Si es cáncer, pues darle tratamiento. Porque incluso aunque ya esté en fase terminal, pues se puede tener tratamiento, no curación, pero hay que darle tratamiento. Hay que modificar su dieta, triturarla, licuarla, incluso enriquecerla para que aunque coma poquito, pero que se nutra. evitar la deshidratación, darle suficientes líquidos y en la medida de lo posible, seguir alimentándolo con, que se siga alimentando con cuchara y plato. Porque esto psicológicamente es muy importante para el paciente, para que no tenga tanto impacto negativo. El hecho que él pueda volver a comer con su cuchara y de su plato es muy importante psicológicamente. O sea, lo que se trata es de recuperar al paciente nutricionalmente, en la medida de lo posible. Ya si el caso es muy extremo, ese estófago está muy cerrado, es un cáncer muy avanzado, muy terminal, no lo podemos dejar que se muera de hambre, obviamente. Si es posible, hay que ponerle una sonda nasogástrica, pero si ya tiene mucho problema obstructivo, no va a pasar la sonda. Entonces hay que hacerle una gastrostomía, que es quirúrgicamente, se introduce una sonda directamente al estómago y por ahí se alimenta al paciente. Incluso en el posoperatorio de los, de las tumoraciones o estenosis del esófago, durante un tiempo el paciente debe ser alimentado con gastrostomía, para que no pase nada por el esófago. Y también se le puede poner una sonda yeyunal, o sea que esa sonda baje hasta el yeyuno, y directamente pasa el alimento al intestino. Obviamente es alimento que debe tener una preparación previa, no se le pueden echar ahí los trozos de comida, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente patología, es la dispepsia. Dispepsia es un síntoma, un conjunto de síntomas, porque el paciente nos los va a decir, no son signos. Recuerden, signo es lo que nosotros vemos, síntoma es lo que el paciente nos refiere, y se considera que la mayoría de estos síntomas van a tener su origen en la zona gastro-guodenal. Lo que más se refiere es pesadez después de comer, pospandrial quiere decir, después de comer. Saciedad precoce, es el paciente que se está muriendo de hambre, si tengo muchísima hambre, me duele el estómago de hambre, empieza a comer y después de dos, tres bocados, ya me llené. ¿Verdad? Y el dolor o ardor en la región epigástrica. Todos esos, estas definiciones, esta definición más bien, se hizo en el comité Roma 3, que es un comité que se junta cada cierto tiempo en la ciudad de Roma, y da las definiciones, actualizan las definiciones de los padecimientos gastrointestinales, ya lo habíamos visto cuando vimos constipación. La dispepsia puede ser orgánica o metabólica y funcional. En la orgánica o metabólica hay una enfermedad primaria que ocasiona la dispepsia. Puede ser una enfermedad ulcerosa péptica, un cáncer gástrico, enfermedades biliares o patriáticas, o incluso uso de medicamentos. Aquí, pues, el diagnóstico puede ser un poquito difícil, pero el tratamiento depende de la causa, puede ser sencillo, ¿verdad? Porque hay que tratar la causa original, a menos que sea un cáncer gástrico. Bueno, ahí sí va a estar un poco difícil, pero sobreviven más los pacientes de cáncer gástrico, por ejemplo, que los de cáncer esofágico. Si es por uso de medicamentos, pues, se suspenden los medicamentos, se reduce el medicamento, se cambia de medicamento, entonces el paciente ya mejora. En las causas funcionales no hay explicación de los síntomas, no sabemos por qué. Puede ser síntomas dispépticos inducidos por comida, ¿verdad? Que también se conoce síndrome del distrés pospandrial o el dolor epigástrico, síndrome del dolor epigástrico también. Bueno, aquí en México estamos muy familiarizados con esto, porque hay gente que ya sabe, por ejemplo, que comer picantes o condimentos los ponen mal y aún así le entran con singular entusiasmo al picante, a los condimentos, al café, el chocolate, etcétera. Entonces, esta es, pues, a veces fácil de diagnosticar, difícil de tratar, porque hay gente que no va a modificar sus hábitos, no va a dejar de comer picante, los dejan de comer dos, tres, cinco días y después vuelven a a las andadas y vuelven a recaer. Además, el paciente puede tener dolor abdominal, meteorismo, que son gases, náuseas, regurgitación, o sea, regurgitación es regresar pequeñas cantidades de alimento a la boca, ¿verdad? Eruptos, el paciente está continuamente eructando. Todos esos son síntomas de dispepsia. O sea, dispepsia realmente, la palabra dispepsia quiere decir como digestión difícil, o sea, está batallando el paciente para digerir el alimento. Si no hay patología asociada, tenemos que buscar otras causas. Por ejemplo, el estrés, muy común el estrés, la gente tiene gastritis por estrés, y por estrés no solo me refiero a estrés, por ejemplo, en la escuela o en la casa o en el trabajo. Por ejemplo, estar en las unidades de cuidados intensivos es muy estresante para el paciente, porque ahí es como si fueran las 12 del día, todo el día. Las luces prendidas, mucho personal, médico, enfermeras, ya lo aplican de un lado, ya lo aplican en medicamentos, ya se murió el paciente de un lado, ya se murió el paciente del otro, ya se murió el paciente del otro, ya incuban al de enfrente. Entonces, eso es muy estresante para el paciente. Puede ocasionar gastritis, todo eso lo vamos a ver más adelante. Otro también, el tipo de alimentación que habíamos dicho, el típico mexicano, con comidas altas en grasas, muy condimentadas, por eso se habla de factores inherentes al estilo de vida, como el consumo de cafeína, el consumo de azúcar, de condimentos, sobre todo el picante y el alcohol, obviamente. Yo no tenía idea de la magnitud del problema del alcohol hasta ahora que no hay cerveza y que mucha gente ve unos comentarios de toda la gente que está sufriendo porque no hay cerveza, ¿verdad? Entonces, dice uno guapo, de hecho, no sé si sabían ustedes, pero los oxos están en peligro de quebra, resulta que el 60-70% de sus ventas eran las cervezas. Entonces, es un problema, ¿no? Debe, debe, el tratamiento, debemos de apoyarnos mucho en nutriólogo, porque la asistencia nutricional es importante. El tratamiento de una dispepsia sin complicaciones, o sea, sin patologías ni nada, pues es relativamente simple, nada más que hay que enseñar al paciente incluso a comer con lentitud, a masticar bien los alimentos, a no comer ni beber en exceso, o sea, comer muchísimo, causa dispepsia. Beber muchísimo, sobre todo acompañar los alimentos de bebidas alcohólicas, causa dispepsia. También, a veces, estos pacientes requieren terapia constructiva conductual para modificar sus patrones de conducta, y muchas veces apoyo emocional para manejar el estrés, los ataques de ira, todo eso que pueden hacer que el paciente tenga dispepsia. Aquí, lo que se trata es eliminar la causa del malestar. Bueno, vamos a ver la esofagitis. La esofagitis es el resultado del reflujo ácido gástrico o del contenido intestinal o ambos hacia la mucosa, sobre todo la parte inferior del esófago. Aquí los síntomas comunes van a ser pirosis, las pirosis son las agruras, la pirosis son las agruras, dolor epigástrico y por abajo del esternón, y regurgitación, que como ya habíamos dicho, es regresar pequeñas cantidades de alimento, incluso hasta la boca, pero sin tener náuseas. Esa es la diferencia con el vómito. Aquí el vómito es expulsar todo el contenido gástrico. Aquí no es como un bocadito o algo así. Lo que hacen todos los bebitos, pero bueno, los bebitos es normal, pero en el adulto pues es patológico. Realmente después de los seis meses de alimento, es patológico. La esofagitis es más frecuente en hombres y hasta 80% de los pacientes tienen además hernia y artal, sobre todo si son pacientes obesos. Las causas pues son el reflujo gastroesofágico, que es muy común, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el lupus eritamatoso sistémico, la esclerodermia, ambas son enfermedades autoinmunes que afectan la motilidad del esófago, el tabaquismo, las infecciones bacterianas o virales, por ejemplo, los niños son más comunes, las virales, pero en el adulto las bacterianas y ahorita vamos a ver una de ellas más adelante. La ingestión de los corrosivos que habíamos dicho, los destapacaños, todo eso que puede ser accidental o con fines suicidas. Paciente que ha sido sometido a radiaciones por alguna patología, algún cáncer, etc. Es común a veces en las señoras que tienen cáncer de mama, que les dan radiaciones y que al mismo tiempo el esófago salga afectado. Y el uso de medicamentos como aspirina y antiinflamatorios no esteroideos también es causa común de esofagitis. Sobre todo porque todas estas patologías, esta, esta, producen reflujo gastroesofágico. El síntoma más común es la pirosis, o sea, las agruras. Puede haber disfagia, o sea, dificultad para deglutir, regurgitación, ya lo habíamos dicho, o dinofagia, o dinofagia es dolor al deglutir. Esa es dificultad para deglutir, pero es dolor al deglutir. Náuseas ocasionalmente, eructos, pero lo más curioso, 30% de los pacientes que tienen esofagitis grave demostrada por endoscopía no presentan ningún síntoma, ¿verdad? O presentan los más leves, regurgitas, se les regresa la comida, etc. Se les hace una endoscopía y se ve que tiene esofagitis grave y el paciente no tiene ningún otro signo ni síntoma. El diagnóstico se hace con una serie esofágica, con medio contraste, donde se va a ver datos, sobre todo en esta zona. ¿Verdad? Se va a ver irregular los pliegues muy marcados, etc. O bien mejora todavía endoscopía con toma de biopsia. O sea, con el paciente en sedación se introduce el instrumento en endoscopio, se observa directamente la zona, e incluso se pueden tomar biopsias. Se va a ver congestión, eritema, o sea, enrojecimiento, edema de toda la mucosa, el recubrimiento, por eso se ve así como tortuoso, no se ve lícito como acá arriba, hemorragias puntiformes, a puntitos de hemorragia, y por lo general el problema es en los últimos 10 centímetros del esófago, justo antes de entrar al estómago. La mayoría de esofagitis por reflujo son aquí en esta zona. El tratamiento tiene varios objetivos. Primero, curar las lesiones del esófago, aliviar los síntomas y prevenir las recaídas. Es muy importante tratar a los pacientes con esofagitis, porque un paciente con esofagitis que no se trata, a la larga va a desarrollar cáncer de esófago. Entonces, es un problema serio, no es para dejarlo así. El tratamiento incluye inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, o bien antagonistas de los receptores H2 como la ranitina o famotina. Les pongo esta que antes se usaba menos, porque la ranitina ahorita por problemas de producción no se está vendiendo, o sea, fue retirada del mercado. Entonces, la famotirina es la que se está utilizando. El omeprazol tiene la ventaja que es una vez al día, estos otros son dos veces al día. Y si el paciente no responde, pues no hay más que meterlo a quirófano y hacerle cirugía antirreflujo, que va a disminuirle los síntomas, pero debe de acompañarse también de ciclos de medicamentos. O sea, sí se opera, pero al mismo tiempo se le da esto, eventualmente deja el medicamento y tiene que modificar también su dieta para evitar tener recaídas. Las complicaciones son las úlceras esofágicas, que no solo son dolorosas, sino también sangran, que se formen tejidos cicatrizal fibrosi y ocasionan una estenosis, un estrechamiento del esófago. La estenosis esofágica, ¿verdad? O en el peor de los casos, el cáncer de esófago, que como les había dicho hace rato, tiene una mortalidad muy elevada, incluso más que el cáncer gástrico. Porque es más silencioso y a veces cuando el paciente se da cuenta que lo tiene o decide ir al médico porque tiene molestias, pues resulta que ya es demasiado tarde y ya está muy diseminado. En cambio, el cáncer gástrico, como sangra, pues es más fácil o más rápidamente va el paciente al médico y a veces se detecta en forma más temprana. Vamos a ver las gastritis. La gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica y es inflamación de la mucosa gástrica. Se produce por factores exógenos, o sea, factores que vienen de afuera o factores endógenos y va a ocasionar sobre todo síntomas dispépticos. O sea, una gastritis es una de las causas de la dispercia. Es un padecimiento muy frecuente y es una causa frecuente de ir al gastroenterólogo y es una causa frecuente también de internamiento. Es muy, muy común la gastritis. Son multifactoriales. Una sola persona puede tener varios factores y hay que identificarlos, tratarlos o eliminarlos para que el paciente pueda sanar. Entonces, los factores exógenos, que son los factores que vienen de afuera, la infección por helicobacter pylori, este es el factor más común. La gastritis por helicobacter pylori es el factor más común y curiosamente antes estos pacientes hasta los operaban. Les hacían cirugías para modificar el vaciamiento del estómago y de repente, no, pues resulta que se descubrió esta causa y ahora se trata con antimicrobianos. Es una enfermedad muy interesante. El uso de AIN, o sea, antiinflamatorios no esteroideos y no tanto el paracetamol, sino todos los demás, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos esos, sobre todo si se usan por tiempo prolongado. Muchas veces las personas de la tercera edad los utilizan por meses o años. Entonces, esos pacientes van a tener problemas de gastritis. Los irritantes gástricos, como habíamos dicho, sobre todo aquí en nuestro país, la dieta, los picantes y los condimentos, todo eso. Drogas, uso de ciertas drogas, por ejemplo la cocaína, produce mucha gastritis. El alcohol, obviamente, ya habíamos visto hace rato la cantidad de cerveza que se consume, incluso de otros productos alcohólicos. El tabaco, el tabaco causa mucho problema, da mucha gastritis. Los cáusticos que habíamos dicho hace rato, con fines suicidas o por accidente. Y gastritis por radiación también, porque el paciente puede ser que haya tenido un tumor cercano al abdomen, se le dieron radiaciones o en el abdomen más bien, se le dieron radiaciones y puede quedar con una gastritis por radiación que son muy difíciles de tratar, porque ahí realmente lo que sucede es que se atrofia el estómago. Y los factores endógenos, o sea, factores que se producen en nuestro propio cuerpo, son el ácido gástrico y la pepsina. El pH del estómago es bastante ácido, es uno. La pepsina es una de las enzimas que desbarata las proteínas. Si el estómago, por algún motivo, pierde su capa protectora de moco, se va a empezar como a autodigerir y va a causar dolor. Entonces, es causa de gastritis. El reflujo biliar, la persona que regresa bilis hacia el estómago, también es causa de gastritis. El jugo pancreático por lo mismo, porque es muy alcalino. Entonces, personas que tienen problema en el píloro, o que están posoperados de píloro, esos pacientes tienen reflujo biliar o reflujo de jugo pancreático hacia el estómago, y les causa gastritis muy severa. Otro es la urea, los niveles elevados de urea. Los niveles elevados de urea en los pacientes con insuficiencia renal crónica producen gastritis muy severa y no se quita hasta que el paciente no se dializa. Y problemas autoinmunes, ya habíamos dicho hace rato, el lupus, la esclerodermia. Hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, que también afecta mucho al estómago. Las gastritis las vamos a dividir en agudas o crónicas. Las agudas, pues, son las que tienen un periodo de evolución, por lo general, menor de un mes. Puede ser infección aguda por el hipobacter pylori, las gastritis por los antiinflamatorios no esteroideos, las lesiones por estrés, y las gastritis por medicamentos o por sustancias parecidas a medicamentos, como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, alcohol, cocaína, otra vez los cáusticos, la radiación, el reflujo biliar, que habíamos dicho hace rato, y la isquemia, la disminución, la irrigación. Esto es un problema en las personas de la tercera edad. Y la gastritis crónica, otra vez, en primer lugar, la asociada al helicobacter pylori, que el paciente ignora sus signos, sus síntomas, o se automedica, ¿no? Va a la farmacia, se compra su naprasol, y lo está tomando crónicamente, y la infección pasa, el problema pasa de ser agudo a crónico, porque el paciente se está automedicando. Esos pacientes tienen que recibir tratamientos, sino igual van a terminar en cáncer gástrico. La gastritis crónica activa, la gastritis atrófica, que es un problema autoinmune, que se ve sobre todo en la tercera edad, o bien esos pacientes que tienen años tomando inhibidores de la bomba de protones, eventualmente, aunque los dejen de tomar, ya se atrofió toda la mucosa gástrica, y ahora van a tener problemas muy severos de gastritis. La enfermedad de crónica, como les decía hace rato, es una enfermedad autoinmune, la enfermedad de crónica puede afectar desde los labios hasta el ano, todo el tubo digestivo, pero cuando se asienta en el estómago, el síntoma principal es gastritis. La gastritis eosinofílica, que es un problema alérgico, se ve con relativa frecuencia en pediatría, pero también se puede ver en adulto, y es las personas que están ingiriendo alimentos que les causan alergias, pero les gusta mucho y lo siguen ingiriendo. Entonces, va a dar una gastritis eosinofílica. Para diagnosticar la gastritis eosinofílica, la forma correcta es hacerle una endoscopía al paciente, tomar la biopsia, y la biopsia, el patólogo no la va a regresar con el diagnóstico. Gastritis eosinofílica. Una causa rara es el síndrome de Solinger-Ellison. ¿Qué sucede en este síndrome de Solinger-Ellison? Hay un tumor productor de gastrina. La gastrina es la hormona que hace que el estómago produzca ácido. Entonces, si hay un tumor que está produciendo gastrina, esta gastrina va y estimula el estómago, y el estómago continuamente está produciendo ácido. Son las 24 horas del día, ¿verdad? A todo lo que da, la máxima producción. Entonces, eventualmente, el paciente va a tener datos de gastritis muy, muy, muy severa. El tratamiento del síndrome de Solinger-Ellison es quitar el tumor productor de gastrina, que puede estar en el estómago o puede estar fuera del estómago, no necesariamente en el estómago. El cuadro clínico puede ser desde totalmente asintomático, el paciente no tiene ningún síntoma ni nada, es un hallazgo incidental, se le hizo una endoscopía por algún otro problema, ya no le tenía gastritis, ¿verdad? Entonces, puede ser asintomático. Esos casos son raros. Normalmente, el paciente va a tener ardor, molestias después de comer, la dispepsia, se va a llenar precozmente, lo que decíamos hace rato, come poquito, 3, 4, 5 cucharadas, y ya se llenó. Aunque se está muriendo de hambre. ¿Por qué sucede esto? Porque el estómago está inflamado. Náuseas, las agruras, distensión abdominal. Entonces, el paciente llega con uno o varios de estos signos y síntomas al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le indica una endoscopía, que va a encontrar edema, inflamación, el tema de la mucosa, puntos hemorrágicos, mucosa friable, o sea, la toca y se se siente, sangra fácilmente, los pliegues muy hiperplásticos, o sea, muy marcados, muy gruesos, o bien atróficos. Estos signos pueden estar en parte o en todo el estómago. Entonces, la endoscopía nos puede dar, pues, uno o varios de estos datos, y ya podemos hacer el diagnóstico. El tratamiento, bueno, va a tener medidas generales, y medidas de tratamiento específico. Las medidas generales, pues, son lo primero, la dieta, dietas irritantes, eliminar el café, el tabaco, el alcohol. Para las personas que consumen estas cosas, cualquiera de los tres o los tres, a veces es muy difícil ese paso. ¿Verdad? Se les pueden dar medicamentos para disminuir los ácidos gástricos, ya sea los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazole, o los antagonistas H2, como la famotidina, ranitidina, se les da uno u otro, no los dos. Y, esas son las medidas generales. A veces el paciente, nada más que las medidas generales, mejora mucho. Más específico, bueno, por ejemplo, los pacientes que tienen gastritis por antiinflamatorios o esteroideos, es básico suspender los medicamentos. A veces no se puede, la gente que tiene problemas reumáticos, por ejemplo, pues, es muy difícil a veces que deje su medicamento, entonces, espaciarlo más, o, este, disminuir la dosis. A estos pacientes se les da un medicamento que se llama sucralfato, un gramo cada seis horas que se pega en la mucosa gástrica dañada. También se les puede dar misoprostol, 200 miligramos cada seis horas, o los inhibidores de la bomba de protones, 20 a 40 miligramos una vez al día. Este es el omeprazole. Para la gastritis alcohólica, obviamente, pues, hay que dejar de consumir el alcohol. Sean antagonistas, H2 son más efectivos que los inhibidores de la bomba de protones, es la ralentina, famotidina, y sucralfato por dos a cuatro semanas. Pero lo básico es dejar de ingerir bebidas alcohólicas. La gastritis por estrés, que otra vez me refiero a ella, como el estrés que vive el paciente hospitalizado. Esos pacientes se deben de tratar independientemente de lo que tengan de su patología. Por lo que ustedes quieran que estén en cuidados intensivos, por un infarto, por quemaduras, por una cirugía, una neurocirugía, lo que ustedes quieran, hay que agregarles, omeprazol intravenosa o famotidina intravenosa, para evitar los sangrados de tubo digestivo por gastritis secundaria a estrés. El pronóstico de estos pacientes, bueno, depende de la etiología, ¿verdad? Si el paciente es alcohólico y deja de tomar, pues va a mejorar. Si no deja de tomar, pues no va a mejorar. Si fuma mucho y deja de fumar, pues va a mejorar. Y si no deja de fumar, pues no. Depende. Y también depende si tiene o no tratamiento o curación. Son dos casos diferentes. Hay padecimientos que tienen tratamiento, pero no curación. Por ejemplo, el lupus, el paciente que tiene lupus, pues el lupus es incurable. Entonces, tiene tratamiento, tiene control, pero no tiene curación. Desgraciadamente, el tratamiento, como es a base de esteroides, pues sí va a tener muchas repercusiones en tubo digestivo. Pero si es un padecimiento que pudiera ser susceptible de cura, pues se cura el padecimiento y se acaba el problema. ¿Verdad? Pero es difícil, sobre todo en los pacientes de tercera edad. ¿Cómo le explicas a una persona que tiene un reumatismo muy avanzado, con dolor y dificultad para moverse, que tiene que disminuirle a su analgésico, o que de plano tiene que dejar de usarlo? Entonces es difícil. Esos pacientes tienen su tratamiento para su problema de base, pero no se va a curar nunca. Entonces tienen que estar continuamente recibiendo tratamiento. Hay que tratar de evitar las recaídas. Otra vez, mucho va a depender del paciente. ¿Verdad? Si el paciente sigue con sus malos hábitos de alimentación, o malos hábitos higiénicos, en cuanto a que siga consumiendo alcohol, siga consumiendo tabaco, pues no, no va a mejorar mucho. Hay que tratar de que el paciente se apegue a la dieta, y créanme lo más difícil. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces llevan las dietas un tiempito, 5, 10, 15 días, y vuelven a recaer, porque vuelven a consumir alimentos grasosos, alimentos condimentados, etc. Yo les digo, más que dieta, es un cambio en el estilo de vida. A veces la gente tiene a ver si una palabra dieta. Entonces es un cambio en el estilo de vida, y a veces hay que cambiar el estilo de vida de la familia, porque si no, eventualmente el paciente va a recaer otra vez. Y hacer controles periódicos. Tienen que estar viendo continuamente a su médico, o sea, a su médico general, al gastronterólogo, etc., para llevar un control de los medicamentos, de la dieta, del avance, de las recaídas, todo, todo, todo. Entonces, el paciente requiere mucha disciplina, sobre todo si su problema es por estilo de vida, para evitar las recaídas. Si no, pues ahí va a estar cada 15, 20 días con su problema, con internamientos ocasionales. El pronóstico es reservado a la disciplina del paciente. Bueno, y creo que aquí terminó la clase, y después de esto vamos a tener un breve cuestionario. ¡Gracias! ¡Gracias!